Escándalo en la UNJRD volvió a generar tormenta política en el país. Olmedo López, exdirector de la UNJRD, aseguró en declaración ante la Corte Suprema de Justicia que desde el gobierno reordenaron dar contratos al NL para salvar la paz total. Esto generó una tormenta política en el país, tanto así que el propio presidente Petro desmintió a la expunción El escándalo en la UNJRD está lejos de acabarse, todo lo contrario, apenas está empezando. En las últimas horas, en un informe presentado por Noticias Caracol se conoció la declaración de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia. Allí, el expuncionario señaló que desde el gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, le ordenaron dar contratos al DNN para salvar la paz total. Este es un entramado que recoge desde ministros hasta el contratista, pero en el medio hay otros funcionarios que están por debajo de quien era el director, pero otros que también están por encima, que era de quienes recibían órdenes. Pero toca un actor que tenía una capacidad militar en el puerto, aseguró Olmedo, en la declaración revelada por Noticias Caracol. Incluso López aseguró en esa misma declaración que hubo unas reuniones donde supuestamente actos funcionarios del gobierno Petro le dieron órdenes para mañar y otorgar contratos a dedo a varios congresistas por más de 90 mil millones de pesos. Varios sectores reaccionaron a lo dicho por Olmedo López. La delegación de paz del gobierno en la mesa de diálogos con el MNN señaló en un comunicado que todas las actuaciones en desarrollo del proceso de paz se han ceñido al principio de legalidad y han tenido un acompañamiento permanente de la OCA, la comunidad internacional y las fuerzas militares del país. De igual forma en el mismo escrito aseguraron que las exigencias que el MNN ha formulado al gobierno nunca han estado sujetando presidiendo alguno de contraprestaciones o beneficios económicos. Reacción de Petro El propio presidente Petro por medio de sus redes sociales reaccionó a este escándalo que nuevamente sacude a su propio gobierno. El mandatario criticó Olmedo López y además desmitió al exdirector de la UNGRE. Entonces, un proceso de paz cuyos miembros de la comisión negociadora incluye a esta miembros de la oposición que cuenta con presencia de la iglesia católica y los militares que tienen como garantes a países extranjeros, cuyas reuniones tienen acta pública se envió en una sucia transeser corrupta de contratos, escribió el jefe de estado. Críticas al gobierno En la entrevista con la revista Semana, el ex vicepresidente Francisco Santos criticó al gobierno y señaló que con las recientes declaraciones de Omeo López que ha demostrado que hay un concierto para delinquir comandado y dirigido por Petro. Esa reunión se dio en Palacio, luego, es con la venia también del presidente. Es con la venia de quien entonces era el secretario general de Palacio, que es la mano derecha del presidente y que no se mueve sin que el presidente sepa. Esto es la descripción de un concierto para elinquir cuya cabeza está en el presidente Gustavo Petro, que tiene unos ejecutores que son esos ministros y que tiene unos receptores de la corrupción que son los congresistas ríos. Finalmente, partidos de oposición pidieron que se compulsen las copias de la declaración de Omeo López a la comisión de acusación de la Cámara de Representantes para que se inicien las indagaciones correspondientes. Corpus de los Coros Corpus de los Coros Corpus de la Cámara de Representantes para que se Parad AHQ